En otra información, agentes asignados a la estación de Ajo descubrieron datos en la computadora que incrimina a una mujer identificada como Esmeralda Méndez Madrigal por haber cumplido una sentencia de seis años por secuestro agravado y privación ilegal en el estado de Illinois y deportada después de salir de prisión. Ahora la mujer enfrenta cargos de inmigración por delitos graves y volverá a entrar de manera ilegal al país. Aquí está la fotografía de la acusada.